Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al podcast más caliente, más candente, más fuego que lo que tú dices, podcast, aplausos, por favor, una vez más trayendo a ustedes la gente más interesante del mundo con el super, 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 super contenido, pero más importante, aquí el que te habla, Jorge Ruiz, más conocido como Jorge Al aire. Ok, y con ustedes, Adrián Llebre, el Chume, y mamacita. ¿Cómo es? Chume, háblame, ¿qué es lo que es? Tranquilo, trabajando siempre a ti, bueno, y no le voy a bajar nunca, tú sabes qué es lo que es. Normality. Normality, normality, normality. Chume, háblame un poquito de ti, ¿quién tú eres? Para aquellos que no te conocen. A lo bueno no te conocen. Mi nombre, a mí me dicen Adrián, en verdad, de Chume, que diga, desde hace mucho, pero me gusta, es como mi, yo le puse, yo me puse Adrián porque es como que me gusta ese nombre, ¿tú me entiendes? Normal. Pero la pregunta del año, ese es tu nombre, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro, ese es mi nombre. O no, por si haga, porque cuando viernes te pusiste un nombre que no es. Te llamas a José y te pusiste Adrián. Y te pusiste Adrián, es Adrián, es Adrián. Un chiquitico así, un dominicano, me dijo, tú te vas a llamar Chume. Muchacho, ¿por qué fue? Yo no sé por qué. Era Chumeco, y una blanquita, no sabía decir Chumeco. Dijo, Chumi. Muchacho, el final. Mani, por ahí nos fuimos, ¿verdad? Yo, y comenzó la cosa del mundo, a veces te ponen un apodo a ti. Este es el apodo tú y te lo ganaste. El apodo mío fue súper sencillo. El apodo mío fue súper sencillo. Yo y los amigos míos nos estaban diciendo los nombres completos, con medio nombre y todo. Y yo le dije, mi nombre es fulano, Cripín, fulano. ¡Mierda! ¡Cripín! ¡Seguro! Yo, sí, ese es. Me cogí con esa. Me ha tomado mucha brega dejar de que la gente me diga Chume en la calle. Todo el mundo es Chume, Chume. Y yo trato con los muchachos mismos en el estudio. No me digan Chume, tú te sabes mi nombre. No, Chume, Adrián. Me dicen. No, pero no te apures, que ahora mismo yo estoy en la transición de que ya no me llamen el negro. Lo más difícil. Yo nunca le he llamado el negro, es verdad, pero... No, no, para ser sincero, yo creo que para mí el negro se va a pegar. Aunque yo tenga el nombre Jorge al aire, como quiera, todo el mundo me va a recibir como negro. Maldito nombre. Pero, oye, estamos aquí hablando de Chume. Digo, de Adrián. Es un mojo. Oye. Adrián el Chume. Adrián el Chume, Adrián el Chume. Sí, Perl, sí, Perl. ¿Cómo tú llegas a la música? Bueno, yo, eso fue... Me recuerdo como en el 2017. Con mi hermanito, el fresco, el gante más romántico, lo más duro. ¡Uf, el gante más romántico! Gangster. The most romantic gangster, nigga. No get it twisted. Sí, era un proceso muy duro en esa época de mi vida que yo... Era menor, no me quería andar a trabajo y tenía una situación con mi mamá. Ella me sacaba de a las seis para la calle hasta un lío. Un bobo. Y llegaba tarde y no me dejaban entrar, entonces yo le tiré a él con un iPhone 4 que tenía joseando Wi-Fi, el último, manito. Normal. Manito, yo tenía cuatro años joseando por ese otro. Iba a McDonald's, iba... Ajá, yo le tiré loco, estoy afuera, que es lo que él me dio, frena. Cuando yo frené para allá, tú sabes, oye, el nombre, el gante más romántico. Yo llegué a esa casa, manito, y eso era una neblina que había. Y yo duré cuatro días ahí. Duré cuatro días mirando a los tigres. Yo asustado, porque es que es un traque, ¿tú sabes? Un meneo nuevo. Manito. Normal. Y el loco, el otro día, como a los dos o tres días, me puso como a grabar. Y yo vi un estudio y todo eso. Ahí grabé mi primera canción en mi vida, que se llama Este es mi sueño. Este es mi sueño. ¿Te recuerdas cómo sonaba? Este es mi sueño, este es mi sueño. Yo lo estoy haciendo desde pequeño. Y por ahí dice, a los 18, loco, no tenía nada, pila de panas que la puerta me querían bloquear. Yo se rompí la puerta. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahora, como yo sueno ahora, back in the 2015, bro, eso ahora mismo está late, bro. Ahora, tú me estás hablando de que hubo una situación con tu mamá en la cual se hace un poquito difícil, ¿no, verdad? Se hizo difícil, claro. ¿Qué aprendiste tú de situaciones como esa? Manín, que aprendí a ser independiente. 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 Desde temprana edad, loco, siempre. Yo no me recuerdo el último día que mi mamá... A mí no me interesa el dinero y yo no la quiero por el dinero, sino que... Que te ayudó con algo... Claro, es como te digo, es mi mamá y yo la quiero mucho, pero fueron situaciones difíciles. Yo tenía mucho rencor, pero ahora yo estoy saltando ese rencor con ella. Y en verdad, ¿qué te digo? Eso me enseñó, loco, que el que no tiene nada, nada vale. Y tú tienes que ajustar en este país, manín. Que nadie te va a dar la renta ni nada. Nadie te va a ayudar. Muy poca gente te pueden ayudar, como el Fred, el Ganty, que me ayudó de verdad, loco, ese día. Y ahí fue que yo descubrí que yo tenía talento. Y me dijo, loco, tú la tienes. Y después grabamos otra canción. Después de ahí, ya yo conseguí un trabajo y me fui para Bergenfield, por ahí por donde... Por ahí atrás, tú sabes. Yo estaba ahí, conocí a una persona que tenía un estudio y ahí descubrí a cantar con el Aro Tum. Ok. Ahí yo descubrí el talento. Mi carrera es como una etapa. Es una etapa, fue como una etapa. Al pasito. Sí, fui como descubriendo la voz, el talento, la capacidad que yo tenía en la música. Ahora mismo, man, yo... Ahora, ¿cómo tú relacionas eso a la música, right? Porque yo creo que una de las cosas de muchos artistas, right, es que de alguna manera u otra, tienen una cierta dependencia en algo, right, para poder crear su arte, right. ¿Tú crees que tú, por tener esa experiencia tan temprano, quizás es la razón por que tú puedes funcionar solo, como dices? Yo creo que sí, en verdad, pero yo creo que desde Santo Domingo, yo siempre estaba en la esquina con los tigres. Metiendo mano. Metiendo, improvisando desde chiquitico, pero cuando vine aquí, que tú sabes que aquí... Tú trabajas, las cosas son más fáciles, pero sí tú trabajas. Entonces, aquí fue que en verdad yo le metí el key, de verdad. Ahora. Desde 2018 para adelante. Vamos a hablar ahora de Delincuente Family, Dinero Fácil. Háblame... Eso sí. ¿Quiénes son estos tigres? Háblame de esta gente, que no lo conozco a ninguno. Háblame de ellos. Todos esos tigres son míos. Mira, ahí está. En verdad, en verdad, es una compañía que tenemos de todito, que se llama Dinero Fácil Music. Ok. Eso está todo ready, manito, para que comiencen a llegar esos cheques, corona feo. ¿Tú me entiendes? Me temaron. En verdad, en verdad que creo, eso fue el gante más romántico. Se llamaba Delincuente Family. Eso son los... Cuando hay bobo de verdad en la vida real. Delincuente Family. Dinero Music Records, eso, Entertainment, eso es... Ya lo de la música. Eso, para organizar, tú sabes que estamos en el norte. Eso no es lo mismo, eso es organizado. Hay que organizar. Esos grupos estamos muy organizados. Ahí está, Willy Rose, que es un bien duro, reggaetonero, trapero, dembocero, todo el de media. De todo, mete el mano en todo. Está Sasa, que es el rey del trapo. A mí es el rey del trapo. Y el otro le sigue atrás, que se llama Little Ray, de Patterson. Ese chamaquita ha soltado. Dos traques tan picantes, picantes. El final. Así es duro, es duro. Ahora, tú vas a decir que uno de ellos es el rey del trap. Sí. Ok. No, no, porque yo soy sincero y yo hago preguntas. Lo mío en esta situación es esa pregunta. Yo te lo voy a traer. Yo te lo voy a traer. No, no. Me temado. Ok, aquí, esto es lo que viene. Negro, ¿qué me tienes? Hay muchas gentes en esta plataforma del norte. ¿Qué piensan que son los reyes del trap? Supuestamente. Que son los más duros. Dí que. ¿Por qué es que ese es el rey del trap? ¿Por qué? Porque el man es que él tiene una voz sicaria. Tigre, él escribe duro también. Y él mete mano. Él hace todo sus pistas. Él es el productor. Él mismo hace todo. De que le den el break. Yo confío en él. Yo creo en los míos. Nosotros sabemos pa'nde vamos. Yo sé pa'nde vamos. Me gusta tu hermandad que tú tienes con tus tígeres. Me gusta esa voz. Me gusta ese flow. Sí, no, ese flow es impresion duro. Yo tengo ese flow con los tígeres míos. Y ellos saben quiénes son. Así que corremos, en verdad, en esa compañía. No hay maldad, no hay mala fe. Uno ayuda al otro. Siempre estamos ahí hociando pa' todo. Normal. Si fulano va a cantar en un sitio, vamos todos. Aunque no vayamos a cantar, pero vamos todos. El apoyo. El apoyo es muy importante. Y hablando de hermandad, ¿verdad? Sabemos que los pioneros del trap aquí en el norte, Mesías, Tali y Lito Quirino. ¿Tú grabaste con Lito? Sí, yo tengo. Háblame de esa experiencia de grabar con Lito. Manito, eso fue cuando dice Tigre, mando esa voz. Manito, eso fue. Sabes, en verdad, a mí me gusta el Tali al 100 con él, pero Lito es el favorito mío, al 100, de todo. ¿De todo? ¿De los tres? De los tres, Lito, manito. Guay, guay. ¿Por qué Lito? ¿Por qué Lito? Yo lo veo como que él es español y en ese inglés. Lo primero, cuando yo llegué, yo me futré. Yo tenía un i-club, eso, ¿cómo se llama? Un sound club. Sound club. Lleno de eso, manito, durísimo, de todo. Yo me futré, feo. Y entonces, cuando yo estaba en el cito, ¿tú sabes? Sí, cito en el beat. That's my nigga, yeah. Duro, 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 duro casi. Manito, cuando yo estaba en el cito, Cito me dijo, loco, Adrián, pero este tema está duro, loco. Vamos a hacerlo con un featuring. Yo le dije, loco, me gustaría hacerlo con Lito. Yo hablo con Lito, manito, tranquilo. Le tiramos, el tigre le respondió. Él dijo, está todo el menor, está duro, vamos a romper. Y una vez mandó la voz a la semana. Tú viste, yo tengo una foto con él. Yo le dije, oye, ¿tú te recuerdas cuando coronábamos? Sí, sí. Él cantó así, mi nigga. Uf, eso es. Eso es. Él cantó así, mi nigga, en verdad. Ahora, vamos a hablar de una cosa que mucha gente necesita en este mundo, ¿verdad? Para mantenerse activos en este tipo de música. Los códigos de calle, ¿verdad? Los códigos. ¿Cómo es que ustedes inventan estos códigos de calle, ¿verdad? Porque estábamos aquí chichando y hablando porquería, ¿verdad? Y salieron como algunos seis o siete códigos de calle. Setenta códigos de calle. Espérate, espérate. El más duro fue, ¿cómo fue? Delincuente, ¿verdad? SNM. SNM. ¿Cómo es que sale esa creatividad de sacar esos códigos de calle? Manín, que nosotros estamos ahora mismo a un nivel que eso es musa por todos lados. Manín, cuando estamos en el estudio vienen códigos que nadie lo ha escuchado, manín. Yo no sé, como que natural. Dame el código, dame el código ahí, dame el código ahí, que la gente no se sabe. Dame el código. Es que eso no sale así. ¿Cómo eso no sale así? Espero que tú tienes que tener par de códigos que los tigres se saben. Pero llévate de Mickey, tú sabes. Ya, ahí te dio uno, normal. Pero que quién diablo es Mickey. ¿Quién es Mickey Mouse? ¿Llévate de Mickey Mouse? Llévate de Mickey Mouse. Los tigres están talentos de barrio. Los tigres están talentos de barrio. Es que están lentos. Por lo que no entiendes, están lentos. Manín, tú estás toalla, negro. Tú estás toalla. Pero, ¿por qué yo estoy toalla? ¿Qué significa toalla? Eso, los códigos se usan en términos. Es como tú lo quieras usar, en verdad. Los códigos no digan que se cree una palabra. Eso es como... Tú ves un viaje para Pajaponta, cariñoso. Sí, pero... Sí, pero yo no me quiero hacer... Mira, eso... Eso, eso... Eso dije que tú dijiste, sí. Eso tiene que cambiarlo. Pregúntame algo. ¿El viaje para Pajaponta, cariñoso? Sí, pero... ¿Entendiste? Usted lo que son dos. Llévate de mí, manito. Vamos, toalla. Me quité hecho con tu igotera, manito. Me quité hecho con tu igotera. ¿Le llegaste? Llévate de mí, manito. Yo le estoy llegando, pero yo estoy teniendo la dificultad. Es que ustedes tienen la habilidad de usar esta palabra y quitarle al techo una palabra para que llegue la gotera y la vaina. Porque, ¿por qué diablos se lo hablan claro? Está claro eso. Súper claro. Papá, pero eso está clarinete. Clarinete. Cloro también. Está cloro. Y no está mochila. No, eso está... Nunca está mochila, pero está atractivo. Sí. ¿Me entiendes? Llévate de miquipedia. Ay, Dios mío. Y ese fue Miki con la enciclopedia. Con miquipedia. Porque en mí es tú y en la enciclopedia... Le está llegando, viejo, el diablo. Lo código en el coro allá, cuando estamos en el estudio, ahí que los códigos fluyen, ¿verdad? Vile código duro. Tú comienzas a rapear y... No, aún hablando así. Ahora, cuando se viene a código, una persona que yo pienso que es un maestro en creando esta vaina es el Cherry. Sí. ¿Verdad? El Cherry, de alguna manera a otra. El Cherry tiene... Cherry tiene el diablo. Cherry, ¿cómo llegaste? En un avión. No, con un trompón en la barriga. Y como así... ¡Pri Bad Dog! ¿Verdad? Háblame de... Lo que hizo el Alfa en el Madison y del aceptamiento que tiene el Cherry mundialmente. Bueno, hermanito, el Alfa... En verdad, el Alfa es el rey. El líder es un ídolo. Es el líder, en verdad, porque es que... Es como él dice, no es que el que mejor canta, es el que más trabaje. Normalmente. El loco lo aplica, el negociante es duro. El Alfa... Dime, el Alfa. El Alfa es duro, hermanito. Yo no... El mejor, hermanito. El Alfa no es huevo. Ok, vamos a ir para atrás. Ya lo veo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste... ¿Qué fue la primera canción de música urbana dominicana que tú escuchaste, si tú te acuerdas? ¿Dónde llegué aquí? No, en general, sí. ¿Cuál fue la primera música urbana dominicana que tú escuchaste? Vamos a ver dónde escuchaste. En verdad, en verdad... ¿Qué te digo? Dile lo que tú quieras. A mí no me gusta un rapero. Nunca me ha gustado desde niño, loco. Ninguno. Un rapero, hay un rapero. ¿Cuál? No quiero poner un huevo, pero... No, pero no quiero poner huevo. Si no te gusta a ti, ese es un problema tuyo. El rapi. ¿Que no te gustó? Nunca me ha gustado. ¿Tú te estás...? Al cien, al cien. Está raro usted. Es que yo no sé, loco. Hay algo. No sé si la voz... No, pero no, pero... Por ejemplo... No, la voz es rara. No, la voz es rara. No, hay tigres que no le gustan al rapi. Hay tigres que son mozaritas. Y mucha gente no le entiende. No, mire... ¿Cuál fue...? No, pero... Es mucho respeto, pero que como desde niño, loco, que es real. Nunca me... No me ha llamado la atención. Yo no te pregunto cuál era la que a ti te gustaba. No, ninguna. Mi pregunta fue... ¿Qué canción fue la primera canción urbana dominicana que tú escuchaste? Que tú te acuerdas. Que tú dices, diablo, aquí sí. Pero si yo escuché esta canción bien, este estaba duro. O yo escuché esta canción y era una mierda. Normal. Yo creo que fue... ¿De quién y qué canción fue, si te acuerdas? Porque yo te voy a decir la mía. Fue el Super MC de Joa. La primera canción... ¿Tú estás hablando de esos tiempos atrás? No, de la primera canción que te escuchaste. ¿Super MC de Joa? ¿Cuál es esa? La primera canción que sonó de la música urbana en la radio en Santo Domingo. Fue esa. ¿Pero cómo va esa? Que yo no me lo sé por el nombre. Yo comencé a escuchar música y cosas así. Fue cuando comenzó esta época de la tiradera en los videos. Con Mozart, el pop, el capón, el tigre, el fote. Llegué a escuchar mucho el Monkey Black. Yo la bailaba a todos. ¿Para qué tú lo bailes y hagas a tu diligencia? No, Monkey es duro. Monkey es duro. Ahora, en Dembow, ¿cuál es el tigre que son los top five? Los top five. Quitando el alfa. Quitando el alfa, en verdad. Porque el alfa es otro nivel, manito. Va a tu ver el alfa en una discoteca. No creo que ya. No hay cuarto. No creo que vas a discoteca ya. No, manito. El tigre del Madison. Habla con JC, esa gente, los tigres duros. Háblame del top five Dembow. El primer lugar, manito, es Braulio Fogó. El que está rompiendo. Braulio Fogón. Sí. Y el miedo que le tienen a estar... A la greña. Y los tigres míos también, que van a pegarse feo. ¿Quién se va a pegar feo? Dime nombre, dime nombre. Yo no conozco a los tigres. Yo no conozco a nadie aquí. Yo no conozco a nadie aquí. Tú lo vas a conocer. Háblame del nombre, coñito. El gante más romántico. El gante más romántico. El gante más romántico. Willy. Willy. Willy Rose. Saza. Little Ray. Para todo. Para todo. Voy. Viene pregunta. Pregunta fuerte. Viene problema. ¿Cómo así? ¿Quién es el más duro de todo esto? Bueno, me gustó esa más que la mía. ¿Quién es el más duro de todo esto? Sacándote a ti. No, tú no te entrevistas. Y los tigres están aquí por si acá. Te vamos a meter al medio. De los tigres tuyos, sacándote a ti porque tú vas a decir que eres tú y que es por bajanería. De los tigres tuyos, ¿quién es el más duro? Que hay que escucharlo ahora mismo. Y me excusa y me dispensa, por si acaso. Para estar clara de huevo. No, te voy a poner clarinete. Muchachones, no se llenen. No se llenen. No se llenen. Es que en verdad. No estén full. Todito la aplican duro. Sí, muy bien. Está bien. No me dejo torra. No me dejo torra. Es que eres del PRM aquí. Diplomático. Estos son duros, manito. Sí, está bien. Entonces, ¿qué es monaguillo? Raperos. ¿Cuál de las dos? Que no quiero poner huevo. ¿Qué huevo el diablo? ¿Qué huevo? ¿Qué se quillan ellos? Están mal. Oye, oye, están bien. ¿Por qué es el voto tuyo? No, que son míos hasta la muerte. Está bien, Tato, Tato. Te voy a salvar. Te voy a salvar. Te voy a salvar por qué. No, lo voy a salvar. Lo voy a salvar. Tita el micrófono que me voy. Te voy a salvar. Te voy a salvar. Te voy a dejar un gem. Te voy a dejar un gem. Tato. Una cosa que todos los tigres con los que tú te mueves tienen que entender. Que cuando tú des una opinión. No es nunca personal. Y es para el mejor del equipo. ¿No es verdad? Porque tú, vamos a decir, tú dices que es el romantic gangster, ¿verdad? ¿Verdad? El amoroso. El gante, el romántico. Si tú le dices el gante, nosotros tenemos lo único que tienen que hacer es trabajar. Exacto. ¿Tú me entiendes? Pero cuando salga el otro tema, tú digas, espérate, el gante está duro, pero fulano. Fulano le está metiendo. El gante, el ten cuidado. El gante. Yo te dije que fuiste tú, pero en la próxima entrevista, ¿cómo me viene? Digo el otro. Ellos están claros. ¿Tú me entiendes? Y esto fue en una entrevista que tuvo Molusco con Dalex. Que él lo dijo, ¿verdad? Que es mejor estar rodeado con gente que no le importa si tú te quillas. No, no. No le importa si tú te quillas porque te están diciendo la verdad. Y no te están dando cotorras y que para que tú estés happy con ellos. No, manito. Esa línea no me gustó. Esa línea está corny, nigga. And it's real. It's real, nigga, shit. That shit trash. Because la realidad es que tú te mantienes a ti mismo a un nivel que tú lo estás mantiendo lo que están contigo. Y no diga que, oh, diga, porque tú eres bacano conmigo and I want you to feel bad. Nah, fuck that shit, nigga. That shit is trash, nigga. I know you could do better, nigga. That shit is corny. Come on. That shit is corny, bro. Exacto. No me lleven pa' el estudio a mí. Real, no me lleven pa' el estudio a mí. Porque yo le voy a decir, mira, eso no sirve. Quita eso, por favor. Él siempre me dice loco, tú puedes hacer lo mejor de ahí, man. Yo te digo que lo que hay de una vez porque yo no puedo dejar que tú saques un disparate. Sasa siempre me dice eso. Para que la gente de afuera te diga que estás malo. Yo te digo que estoy malo, yo que estoy aquí. Sasa siempre me mira y que, manito. Esa no. Eso no está de nada. Yo le digo, loco, eso está duro. No está de nada, manito. Después tú lo oyes. Cuando tú lo oyes de nuevo, tú dices, mierda, no está de nada. Es verdad, no está de nada. No, no. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. Que yo he visto muchas dichas que, de verdad, están en el estudio, fajao, maniga, grabando. Boom, 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 pow. Yo, I got one. I got one. You ain't got shit. Yo, I got it, nigga. I got all my niggas that's coming with this one. Y después tú lo oyes en la mañana. You put it to your niggas. No, pero no, no, espérate, espérate. Aguántate, aguántate. Aguántate. Y después tú la oyes en la mañana y tú dices, ¿qué diablo fue lo que yo estaba yendo anoche? ¿Por qué te lo fue? Madre, qué droga fue lo que yo estaba yendo. Qué huevo, man. Ahora, eh, antes, antes que terminemos de aquí, eh, tú tienes, tú tienes barrita y vainita y cotorrita. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, antes de tú hablar, yo, y me acusa, negro. De dispensos. Ahora vienen ahora. Tú me enseñaste un preview de la vaina. Oh, sí, sí. Que están tú y los tigres. No, pero que eso viene, eso está ahí. Tranquilo, que tengo una pregunta para eso. Yo no tuve a hablar de eso ahorita, pero yo tengo una pregunta para eso mismo. No peleen, no peleen. No, yo con la cámara le doy. Está bien. No, güey, 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 esa vale mucho cuarto. Me lo doy con la chiquita, que no va a hablar. Ok, está bien. Exactamente, la 22. La 22. En ese cuarto no lo van a dar de nuevo. Tú ves, tú ves, yo siempre estoy pensando, pero yo creo que él me hable claro a mí. Claro, al 100. En ese tema. Uf. Dime. Ahí. Uf. ¿Con qué viene? Uf. ¿Cómo se llama el tema? Uf. Tu mamá es una bellaca. Esa mamá. Tu mamá es una bellaca. Tu madre es una bellaca. Guau. ¿Quién tiene el verso más caliente? Y me fui. Hablame, hermano. Diablo, se fue la luz. Diablo, qué palomo. Esos son los tigres. ¿Quién tiene el verso más caliente? Es verdad, es verdad. El verso de ti yo estoy adentro. Y si tú dices que el tuyo, los tigres van a poner para ti. Los tigres van a poner para ti. Muchachos. Uchi, chui. Manny. Uf. Yo te voy a ser sincero. Sincero. Y estos tigres están bebiendo y atrás te le dan para mí. Le dan pilas de problemas. Llévate de mil pesos. ¿Quién tiene el verso más picante? Esto es, esto es, ¿qué es lo que tú dices, podcast? Yo creo que es Willy, Willy, Willy. ¿Quién, quién, quién? Willy, Willy, Willy. ¿Quién? Willy Rose. ¿Quién? Willy Rose. ¿Quién? Gandel. No, por si los tigres no lo oyeron. Willy Rose. Me entregó el culo de una cuando vio la manilla a los re... Ay, ese tigre duro. ¡Reví, reví, 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 reví. No, 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 no. Aquí, nos gusta, nos gusta saber, el talento de la persona. No te quede talento, pero denos barras para nosotros poder entender si es verdad que usted tiene lo que dice que tiene. Si tú eres rapero de verdad. Y tienes barras. Necesitamos. Que los dikakakakak. Y no de par de barras calientes. En verdad, en verdad, te voy a poner claro. Dime ahora mismo que me lo quito. Yo, 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 en verdad, yo no improviso, pero yo... No, yo no improviso. Lo que tú tienes, ¿qué tú tienes? Dame algo. Dame algo, lo que tú tengas ahí. Lo que tú tengas ahí. Es un tema que va a salir en un par de días. Uf, uf, uf. Tenemos primicia, primicia, primicia. Ando con la glow en la calle que se pone tenebrosa. Los tigres tan claros que conmigo no se rosa. Cállate la boca si no quieres que a tu casa te la llenemos de rosa. Habla que es bicoche, pero... Ando en la calle con la glow que se pone tenebrosa. Los tigres tan claros que conmigo no se rosa. Cállate la boca si no quieres que a tu casa te la llenemos de rosa. Habla que es bichote, pero no es bichote. Tú lo que eres un chota. Rompo el lápiz cuando agarro la macota. Te mueres si te... Diablo, si te la pongo en la boca ya. Y ese tigre es duro. Tú eres loco. Mi gente, mi gente, mi gente. Una vez más. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás tú? Toda la vaina. En toda la plataforma. Spotify. Everything, bro. Estamos todos en todos los lados. Adrián. Dame a buscar los dedos. Adrián. Adrián DB. Adrián DB con dos... Con dos N. Adrián... NN.DB. Ay, punto, punto. Lo que él quiso decir fue que tú lo puedes notar en Instagram, en YouTube. En todo el lado. En todo el... En todo el... En todo el... ¿Tú me entiendes? Adrián... En todo el lado, Tamatín. Debe. Sí, Adrián. NN.D.B. Ya, Normality. Sí, Tamatín. ¡Negro, saca, nudia! ¡Qué! Esto es... ¿Qué es lo que tú dices? Eso es lo que tú dices. 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 Eso es lo que tú dices.